Hola a todos y bienvenidos al canal. El día de hoy continuamos repasando todo el proceso para llegar a Reino Unido pero antes de eso tenemos que tomar la decisión. Hoy vamos a ver algunos pros y contras de inmigrar a Reino Unido a ser tu especialidad. So stay tuned guys. Tomar la decisión de emigrar a Reino Unido puede ser un poco desafiante por eso es importante que sepas qué es lo bueno qué es lo malo y tener esto presente al momento de tomar tu decisión podría comparar varios países y decirte qué son los pros y los contras de cada uno pero me voy a enfocar específicamente en Reino Unido y qué cosas yo he experimentado y considero que son positivas y qué cosas tal vez no que son negativas pero que definitivamente son un reto a superar. Primero que todo tenemos que hablar sobre el sistema de salud de Reino Unido. El sistema de salud Reino Reino Unido es el National Health Service. Este sistema es un sistema público con un enfoque de medicina social es decir es gratuito y sale de los impuestos o del National Insurance que te cobran dependiendo de tu salario. El NHS tiene aproximadamente 75 años de existir y definitivamente ha sido un ejemplo para otros sistemas de salud en el mundo de cómo puede funcionar el acceso a la salud de manera universal sin que tengas que pagar absolutamente nada. Ojo eso no quiere decir que es completamente gratuito. ¿Y a qué me refiero? Normalmente de tu salario te van a quitar un porcentaje que suele ser el 10% o 12.5 y esto varía un poco dependiendo de los gobiernos que estén al mando y de las políticas que se estén implementando pero en promedio anda aproximadamente por el 10 al 12 por ciento pero porque esto es importante al momento de emigrar quiere decir que si eres un usuario porque aceptemos bueno eventualmente todos vamos a ser usuarios de un sistema de salud y esto es importante porque quiere decir que si yo me enfermo de cualquier cosa yo puedo ir al hospital y no tengo que pagar absolutamente nada independientemente de lo que me hagan. Solo hay un costo cuando tienes que recibir una prescription o una receta que es un costo unificado es decir si en una receta me ponen 20 medicamentos voy a pagar aproximadamente 8 libras por esa receta en específico pero no pago individualmente por los medicamentos o sea que en esa receta pueden ir tres o cuatro medicamentos que cuestan cientos y cientos de libras pero que son un pago único cada vez que me dan la prescription es decir de 8 libras a pesar de que tienes que pagar una mínima cantidad puedes acceder a medicamentos que son bastante costosos desde los oncológicos hasta los inmunológicos que definitivamente si tienes una enfermedad crónica probablemente sea muy difícil acceder a esto en países donde tienes que pagar dependiendo de un seguro ya sea un deducible o si es netamente privado donde tienes que pagar porque en el sistema público que existe en estos países tal vez no hay acceso a estos medicamentos y volviendo a si vas al hospital en el hospital te van a atender te van a hacer resonancias tomografías cirugías procedimientos lo que se te venga en mente y no te van a cobrar absolutamente nada al mudarte a un país tienes que tomar en consideración como tu yo viejo tu yo de 20 a 30 años adelante se puede beneficiar también del sistema esto nos lleva al segundo punto que es la educación y vamos a hablar de tres tipos de educación la educación pre universitaria la educación universitaria y la educación post universitaria o sea los posgrados como tal la pre universitaria es completamente gratuita por ende si planeas tener hijos van a poder acceder a la educación pre universitaria de manera gratuita el único red se presenta cuando ya vas a la universidad ya que las universidades no son públicas y normalmente suelen ser privadas pero puedes acceder a préstamos del gobierno igual que en eeuu que la menstruión los para poder acceder a tu educación y poder pagar una licenciatura o la carrera de medicina si es lo que quieres y esto mismo aplica para posgrados tanto maestrías como doctorados existe una excepción y al igual que en todos los países que son las carreras de la salud debido a la naturaleza de estas normalmente hacer un posgrado significa que vas a tener un salario y esto nos lleva a hablar sobre los posgrados como tal los posgrados en reino unidos son bastante extensos es decir en tiempo y esto debido al balance vida trabajo que tratan de ofrecer y a la limitación de horas de trabajo a la semana que se permiten según las normativas europeas y que a pesar de break si se han continuado implementando es decir que sólo puedes trabajar de 40 a 48 horas a la semana y cuando tengas turnos que excedan el tiempo establecido por semana vas a tener días libres en la siguiente semana para poder compensar para que en un mes si dividimos las horas entre cuatro semanas siempre estén en promedio entre 40 y 48 horas como resultado si quieres ser por ejemplo internista como tal en muchos países lo harás en tres años en reino unidos tendrías que hacer cinco años para poder ser internista internista o ser reconocido como un consultor en general internal medicine normalmente la gran mayoría de especialidades en ramas de medicina interna suelen tener dual accreditation es decir siempre vas a tener algún rol en medicina interna en los primeros años de su especialidad para poder adquirir esas últimas competencias o experiencias para decir que es un consultor en esa área también la manera de evaluarte y enseñarte puede ser bastante distinta a la que estás acostumbrado o conoces de tu país especialmente si vienes de latinoamérica para darte una idea de la manera de evaluación normalmente va a ser a través de portafolios médicos donde tú vas a ir registrando tus actividades discusiones de casos procedimientos etcétera también van a haber exámenes que normalmente van a estar asociados a los colleges es decir si eres de pediatría el college de pediatría si eres de medicina interna el college de medicina interna por darte una idea que serían como los exámenes de consejo que hacen en países como méxico o los board examen que hacen estados unidos también van a ver exámenes específicos a nivel europeo por ejemplo en mi caso en cardiología hay un examen que se hace a nivel europeo que es como el de cardiología general y lo hacen todos los residentes o fellows de cardiología de europa y en cuanto a cómo te enseñan van a utilizar diferentes metodologías va a tener un aprendizaje experiencial que es muy común en medicina donde vas a aprender en el trabajo va a tener acceso a clases semanales que esto ya lo había hablado en un vídeo varía de decanato a decanato de región a región y la calidad de estas también varía un poco pero vas a tener acceso a esas clases casi todos los hospitales van a intentar tener un programa de enseñanza donde todas las semanas una o dos veces a la semana va a haber una enseñanza ya sea dirigida por un residente un fellow o un consultant o sea un subespecialista de igual forma a nivel regional o nivel de tu especialidad o subespecialidad van a ver programas establecidos para clases específicas de tu especialidad por ejemplo en mi caso en cardiología todos los residentes de la región o fellows de la región nos reunimos en un race course y ahí tenemos nuestra clase donde vamos todos los fellows y aprendemos sobre electrofisiología heart failure etcétera es un tema específico de la especialidad con un enfoque bastante de cardiología general una vez que ya te desvías por así decirlo a tu subsubespecialidad dentro de cardiología entonces ya accedes a teaching más específicas de esa área el modelo de educación médica utilizado en las residencias tiene un componente bastante autodidacta es decir self-directed learning si vienes de un país latinoamericano donde estás acostumbrado a que te presionen de que tenga gente encima de vos probablemente te vas a sentir un poquito desorientado porque el sistema inglés no tiene ese enfoque como tal lo que hace el sistema es motivarte a tener un aprendizaje autorregulado que es reconocido educación médica como fundamental para que puedas desarrollar competencias no sólo necesitas la supervisión de alguien con experiencia también necesitas activamente buscar tu aprendizaje es decir leer artículos estudiar libros hacer proyectos discutir con colegas etcétera etcétera si no lo haces entonces probablemente no vas a sentirte que estás aprendiendo y vas a tener ese sentimiento de que estás esperando que alguien te enseñe pero el sistema de educación médica de reino unión no tiene ese enfoque paternalista o enfocado en el docente y tiene un enfoque más centrado en el estudiante es decir el estudiante recibe las herramientas los recursos y él tiene que también aprender a autorregular su aprendizaje siempre teniendo la supervisión y la guía de alguien con mayor experiencia y conocimiento una vez que terminas la residencia que puede durar de 5 a 8 años en promedio con excepción de medicina familiar que dura tres años te conviertes en un consultant y estás como acreditado por el gmc que es el colegio médico del reino unido como su especialista en esa área con ese título tú puedes ejercer prácticamente en todo el mundo con excepción de eeuu que sabemos que siempre te va a pedir los estés como un requisito para poder ejercer en el país pero por lo general el título reino unido vale en todo el mundo esto nos lleva al tercer punto que son los salarios y probablemente una de las cosas que suelen tener bastante influencia a dónde quieres ir y hacer tu posgrado en reino unido los salarios varían bastante existen aranceles establecidos según tu año de residencia y según tus años de experiencia es decir cada arancel establecido te va a dar tu salario un salario base que este va a aumentar aproximadamente 10 a 15 mil libras dependiendo de cuántos turnos haga durante el mes y eso va a estar definido dependiendo del hospital a que vaya de nuevo siempre manteniendo o la norma de que no vas a trabajar más de 40 a 48 horas a la semana en promedio el salario base de un residente entre un r1 a un r8 que es donde más o menos llegan la mayoría de especialidades anda entre 48 mil y 70 mil libras al año más lo que les mencionaba de los turnos que suelen aumentar 10 a 15 mil libras al año cuando eres un consultor el salario base puede variar dependiendo de la especialidad donde trabajes cuánto turnas esperando en promedio entre 80 mil libras al año o incluso hasta 200 mil libras al año que si lo pones en contexto en relación al costo de vida suele ser suficiente para vivir bien no vas a ser un millonario pero vas a vivir muy cómodamente tomando vacaciones comprando tus cosas teniendo tu casa tu carro etcétera adicionalmente tienes la opción de hacer turnos extra que quiere decir que puedes si tienes un día libre puedes tomarlo como turno extra especialmente si hay necesidad en el hospital existen otros beneficios que son importantes resaltar como por ejemplo la pensión la pensión que representa aproximadamente el 12.5 por ciento de tu salario es dinero que vas guardando automáticamente para una pensión cuando te jubiles la pensión de la leche es una de las mejores pensiones del mundo así que si estás pensando en trabajar en reino unido no olvides formar parte de ella porque te va a servir a la larga otro punto importante es la maternity leave vas a tener bastante tiempo libre para poder encargarte de tu familia lo mismo los hombres para poder tener paternity leave por lo general la maternity leave aplica de la semana 31 34 en adelante si no me equivoco y se puede extender un año ese año te dan el salario completo y si lo quieres extender otro año más tu puesto de residencia se mantiene ahí por ende es algo muy bueno especialmente si piensas tener una familia y la posibilidad de irte less than full time es decir estar en residencia un 80% o incluso un 50% obviamente te vas a tardar más tiempo en terminar residencia pero si te da posibilidad te da la oportunidad de crear tu familia ir haciendo tu vida de manera para ella sin necesidad de esperar a que termine la residencia para empezar a vivir en reino unido vamos a hablar por ejemplo el acceso a comprar una casa comprar una casa no suele ser tan difícil obviamente tienes que ahorrar para la prima pero normalmente si las dos personas trabajan esto es bastante posible o incluso si solo una de las personas trabaja esto es bastante posible la renta suele ser costosa dependiendo de donde vivas y he hablado bastante de esto en otros vídeos y el costo de vida en general representa dependiendo cuánto ganas entre el 50 70 por ciento de tu salario como residente va a ser más que suficiente obviamente no vas a poder comprar doce en gabana o prada pero vas a poder vivir bien lo cual es bastante positivo después de los cinco años que te conviertes como ciudadano prácticamente puedes acceder a beneficios si tienes algún problema el costo por ejemplo de child care que suele ser algo que hay que tomar en consideración si van a tener hijos y ambos trabajan puede ser bastante elevado estamos hablando de que en promedio al mes puede gastar hasta 1200 a 1800 libres solo en child care pero puedes acceder por ejemplo a nurseries que a la vez en los hospitales tienen nurseries para sus empleados para que puedas dejar a tu hijo o tu hija ahí mientras vas a trabajar otra cosa que puede ser negativa es el clima llueve bastante es un país bastante gris el verano dura bien poquito tienen como dos o tres semanas de sol y de ahí siempre empieza a ir viendo o está bastante hay bastante viento y eso puede deprimirte o sea que si te vienes procura tomar tu vitamina d porque no te va a dar mucho el sol y eso es importante para tu funcionamiento y para que no te sientas triste en general los ingleses están acostumbrados a tener bastante gente de otros países en reino unido históricamente reino unido ha sido un punto de migración para gran parte de europa gran parte de asia gran parte de áfrica y latinoamérica en la última década si se fijan reino unido ofrece bastantes cosas que son positivas a veces hay cosas que obviamente no es un sistema perfecto pero yo me trato de enfocar en lo positivo espero este vídeo les haya gustado y les sirva para tomar la decisión en el próximo vídeo vamos a hablar sobre qué cosas ir haciendo especialmente si estás en pregrado y ya decidiste que reino unido hacer tu destino y cómo ir preparando tu cv para que no batalles al llegar y vaya directo a la especialidad que estoy seguro que lo puedes lograr sin necesidad de empezar a ejercer en reino unido aplicando desde el exterior so stay tuned guys